Cariño Hoy tengo todo en la vida Porque mi amorcito jamás me olvida Yo he olvidado el dolor Porque aquí en mi pecho solo existe amor Siempre me lo he de llevar Porque yo lo quiero, yo lo quiero amar Él es mi felicidad Y ya nunca, nunca lo podré olvidar Cariño, cariñito mío Tú eres lo que es tan tranquilo Cariño, cariño de mi alma Tulsura, que me das la calma Así, así, sabrosito Yo tengo un cariñito que me quiere a mí Que me quiere a mí, que me quiere a mí Yo tengo un amorcito que me hace feliz Que me hace feliz, que me hace feliz Hoy tengo todo en la vida Porque mi amorcito jamás me olvida Yo he olvidado el dolor Porque aquí en mi pecho solo existe amor Siempre me lo he de llevar Porque yo lo quiero, yo lo quiero amar Él es mi felicidad Y ya nunca, nunca lo podré olvidar Cariño, cariñito mío Tú eres lo que es tan tranquilo Cariño, cariño de mi alma Dulsura, que me das la calma Cariño, cariñito mío Tú eres lo que es tan tranquilo Cariño, cariño de mi alma Dulsura, que me das la calma Cariño, cariñito mío Tú eres lo que es tan tranquilo Dulsura, cariño de mi alma Dulsura, cariño de mi alma Tiene la calma Dulsura, cariño de mi alma